¡Educación es un derecho para el gobierno! ¡Suplir y derecho es un derecho para el gobierno! Los voceros de la huelga de hambre a la opinión pública nacional e internacional. En la víspera del primer acercamiento formal entre el Ejecutivo y representantes de los actores sociales movilizados por la educación, voceros de la huelga de hambre reunidos en esta fecha en Santiago provenientes de diversos puntos del país señalamos lo siguiente. Primer punto. Insistimos en que la responsabilidad por el deterioro en el estado de salud de estudiantes y apoderados en la huelga de hambre sigue siendo del gobierno de Sebastián Piñera. Este gobierno condicionado ideológicamente sigue ignorando el clamor mayoritario del país que ha comprometido y se ha sumado de manera entusiasta a las demandas por una educación pública gratuita y de calidad. Segundo punto. Consideramos altamente violenta y arbitraria la marginación de los representantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES de este primer acercamiento. Marginar a la ACES es marginar a un sector de enorme relevancia y representatividad en el ámbito estudiantil secundario. Por lo demás, es difícilmente comprensible que después de tres meses de movilización el gobierno sienta que puede condicionar con quien dialoga. En este contexto, consideramos fundamental un prevenciamiento claro del resto de los actores sociales que mañana ingresarán al Palacio de la Moneda. Todos tenemos ese derecho también. También la ACES. Tercer punto. En este momento, 30 estudiantes secundarios y universitarios y 4 apoderados se encuentran en huelga de hambre y los seguirán estando a la espera de que el gobierno entregue por fin las señales correctas. La lucha es por una educación pública gratuita y de calidad. Todas las señales políticas deben ir en esa dirección. Situación general de los huelguistas. Luego de que los estudiantes de Wynn se hayan bajado de la huelga, esta estuvo lejos de terminar. En la actualidad, hay 10 estudiantes secundarios y 2 apoderados en huelga de hambre en Castro. Hay 13 estudiantes universitarios en huelga de hambre en Temuco. Hay 12 estudiantes secundarios en huelga de hambre en Talcahuano. Hay 5 estudiantes secundarios en huelga de hambre en Santiago y 12 apoderados también en Santiago. Las huelgas más extensas son las de Temuco y el Liceo Darío Salas de Santiago con 33 y 45 días respectivamente. Hacemos un llamado al Ejecutivo para que se ponga a la altura del momento histórico que han abierto los movimientos sociales por la educación y hacemos también un llamado a todos y todas quienes han creído en este movimiento a no bajar la guardia, a mantenerse alertas, a no rendirse. Nunca antes estuvimos tan cerca, nunca antes la esperanza de un pueblo alimentó tan intensamente el aliento de miles que creyeron en que ahora sí todo era posible. Para mañana hacemos un llamado a los estudiantes, los apoderados y organizaciones sociales para acompañar a los huelguistas en cada establecimiento del país en que se encuentran a la espera de las señales políticas correctas del gobierno. Hacemos un llamado a la gente que se está movilizando por la educación a no deponer las movilizaciones, a seguir luchando porque la lucha es ahora y hay que seguir con más fuerza que nunca porque tenemos que lograr nuestro objetivo y nosotros vamos a seguir hasta que nos den todas nuestras soluciones.